TENGO TALENTO Y que alguna vez se calificaron Y que me calificaron y me pusieron mi buena también Un sueño más, el sueño primero de estar en el programa Y ahora el sueño de venir a hacer mi música Qué bonito, oye Mi querido Pepe, otro de los grandes talentos surgidos de TENGO TALENTO, MUCHO TALENTO Efectivamente, seguimos abriendo puertas Julio, pues alguien que se prepara Y hoy está teniendo su oportunidad en la radio Está sonando en muchos lugares del país Está incorporado a conciertos muy importantes Y lo vemos con ese look, qué bárbaro Hizo un video muy bonito Efectivamente, ha hecho conciertos muy padres Estuvo hasta contigo en un concierto en El Paso, Texas Y pues aquí tenemos un material Querida Chupitos Un material que se llama No Inventes Y vamos a escuchar el segundo corte que se llama Recompensa, ¿cierto? Échale, compadre Échale, por favor En este escenario ya tengo talento, mucho talento ¡Julio Reyes! ¡Échale, mi banda! A ver, las manos arriba ¡Eh! 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 ¡Qué bonito es regresar! ¡Qué bonito estar aquí! Ya no responde a mis mensajes de texto De mí ya se olvidó Su corazón se sanó con el tiempo Pero el mío no La sigo queriendo a pesar de su silencio Por su nombre en los labios Me sigo durmiendo Checo mi celular Día y noche para ver si me recuerda Me deprime pensar que me borró de su vida Y me borró de su agenda Un letrero colgué Con su foto Y también Le puse Se busca A quien haga volver A mis ojos de miel Se le dará recompensa Te busco y te busco Pero no te encuentro Chequetita La sigo queriendo a pesar de su silencio Con su nombre en los labios Me sigo durmiendo Checo mi celular Día y noche para ver si me recuerda Me deprime pensar que me borró de su vida Y me borró de su agenda Un letrero colgué Con su foto Y también Le puse Se busca A quien haga volver A mis ojos de miel Checo mi celular Día y noche para ver si me recuerda Me deprime pensar que me borró de su vida Y me borró de su agenda Un letrero colgué Con su foto Y también Le puse Se busca A quien haga volver A mis ojos de miel Se le dará recompensa ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Mucho talento! Mucho talento!